por lo menos ahora que nosotros ponemos esto que está aquí, cada uno de estos que están aquí son señalamientos que se analizaron quedaron pendientes todo lo que es el área ahora mismo estamos viendo el área de Colón, que haga pendiente de este archivo, ver lo que es el área de la ciudad de Panamá que son los otros, los otros 20 de los 28 estábamos viendo 6, uno que no guardaba relación, que no había ningún tema de infraestructura que era el de cuál es el problema, mejorar la infraestructura el abastecimiento de medicamentos y atención primaria no sé por qué no dice la infraestructura de qué, con médicos que estén realmente preparados para atender a las personas, solución al problema él puso la palabra infraestructura pero no se puso exactamente de qué se está hablando está hablando casi siempre de los médicos galenos y entonces que esta que está aquí no, no para el tema de infraestructura en sí su señalamiento no 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 calificaba o no se veía puede ser que lo estaba viendo al punto de vista de 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 salud así que eso se enviará a la mesa de salud se le dirá que hay un señalamiento acá que está en la que estábamos acá que que está hablando más a nivel de galenos para que lo puedan agregar dentro de del área de ellos y a pesar de que el otro señalamiento que hablaba sobre las cámaras también tenía que ver con la los desechos y la basura así que los señalamientos este señalamiento que habla sobre eh sobre tirar basura y poner cámaras eh se agrupa dentro de que las personas no tienen o no no están utilizando los los lugares que son para desechos sólidos poder poder eh eh tener un lugar donde disponer de ellos así que también se va a agrupar dentro de las de los señalamientos estos códigos que están aquí y en resumen un momento qué locura bueno entonces eh ya para resumir el señalamiento quedaría de la siguiente manera problema de manejo de desechos sólidos en la provincia de Colón sería el señalamiento que agrupa los señalamientos que están dentro y la solución a ese problema sería dotar a la provincia de Colón con basurero, estaciones de reciclaje y camiones recolectores de desechos sólidos para el problema de recolección y tratamiento de aguas servidas en la provincia de Colón la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales y adecuación de las redes existentes para no verter aguas residuales en cuerpos de agua alguna alguien que tenga alguna objeción en el ejercicio que estamos haciendo de esta práctica de 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 cómo sería sacar los señalamientos puede ser que más adelante salgan muchas ideas mucho mejor de cómo hacerlo verdad pero para ser el primero del día de hoy este poco podemos tengamos ya podemos hacer un escenario de cómo es la mecánica de trabajo Jorge ahí en el chat una de las propuestas creo que hizo Etienne sobre la posibilidad de hacer varios grupos dentro de la mesa y entonces dividirnos la discusión de repente eso puede acelerar un poco el proceso de revisión evaluación y primeras propuestas y después también considerando que digo hasta ahora creo que no hemos llegado al quórum reglamentario de ninguna de las reuniones entonces realmente si hay que hacer alguna votación todavía no se puede entonces de repente lo que se podría es trabajar las revisiones y evaluaciones de los subgrupos y posteriormente entonces se lleva a la mesa ya un quórum para para el tema de votación exacto yo personalmente estaría de acuerdo también con una dinámica como esa no es que es que esa debería ser la dinámica ahora la cuestión del quórum eso todavía está en discusión porque estamos viéndolo desde el punto de vista si yo analizo de la primera vez hasta esta vez nosotros nunca hemos subido a más de siete a nueve personas siete personas ocho a lo máximo y eso que estamos hablando que hoy tenemos tres que son del metro de Panamá si no me equivoco ¿verdad? de mi bus de mi bus perdón de mi bus tenemos tres de mi bus tenemos del pero el quórum se cuenta con los principales porque aquí estamos o sea porque queríamos estar en la primera en el primer evento para entender la dinámica y poder participar de manera activa el resto de las dinámicas pero ¿se cuenta el voto del principal o del principal y los suplentes? bien cuando se llega a votación es cuando no hay consenso eso fue lo que nos explicaron en en la en el en el seminario que nos hicieron cuando nosotros llegamos a votación es porque no hay consenso hay gente mucha gente en contra digamos no, no estoy de acuerdo porque porque llegar a consenso no quiere decir que tú porque yo puedo decir bueno apoyo la moción no estoy 100% de acuerdo pero la apoyo me explico pero no se tuvo que llegar a a a votación en al final todos estamos diciendo sí, está bien vamos eso eso es lo mejor y en todo lo que estamos haciendo llegar a voto es como que ahorita dijera René y yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que aquí tenemos que agarrar y meter las cámaras de seguridad porque las cámaras de seguridad tienen que ir y después dice Teomel por un lado no, no yo creo que aquí vamos a hacer una planta y entonces esa discusión se lleva entonces no hay consenso entonces tenemos que llegar al punto de votación y quienes votan solamente los principales o en su caso que no esté el principal la persona que habilitó el principal para ser su representante su suplente así fue como nos lo explicaron y así fue como yo lo entendí y ese es el tema que tenemos ahora mismo si yo veo que aquí hay un consenso y yo voy a mandar este formagor porque aquí yo estoy viendo que hay un consenso de todas las personas que están en la mesa y aquí hay personas que me han hablado de Colón yo no sé si el señor Etienne es de Colón pero me habló mucho de Colón ¿verdad? y entiendo que es de Colón y por lo que me explicó no sé si sea así pero al final lo que nosotros estamos tratando es llegar a consenso para que eso que estamos ahí entre todos estamos viendo que es lo más justo y lo más correcto y no ha habido más polémica esas son propuestas que pueden seguir caminando porque todos estamos de acuerdo ¿alguna otra consulta? y con respecto a lo de mesas sí deberíamos dividir empezando con el archivo que viene porque nos quedan 20 déjame ver déjame ver déjame ver el archivo ciudad de Panamá para salir de este archivo porque esto fue lo que dijimos la última vez que íbamos a ver este archivo si yo cambio aquí y veo Panamá Tengo todos estos señalamientos que supuestamente su clúster a nivel de infraestructura todos son aportes hay para ver cuánto es institución hay tres que son de instituciones el resto y si eran 20 si éramos 28 quitamos 6 quedaban 22 de las 22 tres son de instituciones quedan 19 que son de de ¿cómo es que se llama? aportes ciudadanos entonces aquí para la siguiente sería bueno empezar a hacer con este archivo pequeño que es verdad que con este archivo pequeño para el lunes dividirnos cómo sería la forma de atacar este y que cada uno pudiéramos sacar el análisis para que no tuvieran que leer todas las 28 que es lo que al final va a pasar cuando sean archivos más grandes así que cerrando lo de las propuestas anteriores en el área Colón yo creo que ahí se hizo el ejercicio de llegar a un consenso todos aquí llegamos a un consenso en lo que se explicó y en lo que se aclaró del objetivo de esta mesa de infraestructura ver soluciones a nivel como dije de infraestructura y el resto de la mesa analizar para buscar la forma de que ese señalamiento que es en este caso regional porque hay señalamientos de comunitarios que son nacionales que no las he visto pero que es el otro archivo pequeño pero en este son los dos archivos que hay pendientes de aquí queda panamá y del archivo gemelo de este que es nacional y hago la aclaración de nacional en ese archivo lo más seguro que pueden haber cosas que no son nacionales pero como a lo mejor pusieron que a nivel nacional en alguna palabra en el análisis de la migración de los datos a lo mejor lo agruparon en nacional y eso nos va a tocar de repente ver mira esto no es nacional esto es regional esto a lo mejor sí y esas son las cosas que van a salir para la siguiente mesa para la siguiente tendríamos que definir eso lo que falta de este archivo que sería todos los señalamientos a nivel de panamá cómo se van a atacar si lo quieren hacer por división empezamos a decir aquí lo aprueban denme denme ustedes la propuesta cuál fue la que describieron Dilma para escribirla para atacarlo del archivo voy ya esto ya yo sé que lo muevo que yo sé que esto ya tiene su creo que aquí no hay más polémica en esto digo polémica oye mami que palabra tampoco no hay más aporte en la palabra aporte problema de manejo de decir yo soy y ahora nos queda averiguar cómo vamos vamos a seguir trabajando en la experiencia que ustedes tienen como creen que es mejor tienen anotado que dividamos el grupo grande en sus grupos que discutan diferentes bloques de propuestas y problemas luego que esos subgrupos llegan a recomendaciones se llevan a la mesa principal donde ahí se sometan a votación dividir el enfoquémonos por lo menos cuando me hablan de dividir en sus grupos dividir en sus grupos en sus grupos si dividiéramos el archivo que viene de Panamá en su grupo cómo sería dividido porque ahí es lo que habría que ver lo van a ver por institución lo van a ver por por quizás podría ser por temas o sea hay temas comunitarios de transporte eléctrica vial vivienda quizás esa podría ser una manera ok pero si me enfoco en lo que nos queda pendiente de este archivo de este archivo para la siguiente para la siguiente sesión y salir de este archivo y ya no tener que volver a regresar a él estamos hablando con el tema de comunitaria ¿no? o me están diciendo que ya dejemos esto así y queda pendiente este archivo en lo que le falta que es analizar la ciudad de Panamá a nivel comunitario de lo que se había aprobado en la última la última sesión analizar ese archivo para salir de él digo sí hay que terminar de analizarlo dependiendo cómo nos organicemos este le tocaría a uno de los grupos para poder terminar la parte de Panamá que hace falta o podríamos hacerla sí también puede ser porque cuando me están hablando de su grupo es como que ya quieren dividir los grupos empezando por los archivos más pequeños y empiezan de una vez analizarlos no se corre no se corre el riesgo de que ejemplo voy a poner así voy a poner mi bus empieza a analizar transporte analiza transporte eh eh Gustavo empieza a analizar eh vial empezando por archivos pequeños para no tener para no cargarse de una vez no llegaría el momento de cuando viene mi bus y empieza a hablar sobre transporte y lo que ellos creen el resto del equipo no va a conocer nada de lo que hizo lo que es lo que hay en ese archivo porque ellos dirán no ese archivo lo está viendo mi bus ya yo no sé nada de lo que está ahí y me aíslo de eso no sé si entendí bien no eso es lo que me hablan cuando me hablan de su grupo o me están hablando de que un tema lo dividamos en que si el el cuestión tiene no sé que cuántos registros empiecen a analizar el mismo archivo tanto registro lo analiza tal de tal tal lo analiza tal y de tal tal analiza tal por el final estamos viendo el mismo archivo con los mismos registros y cuando vayan a salir ejemplo si es transporte todos estamos viendo transporte diferentes registros cada uno saca su análisis y empezamos a ver cuáles se pueden agrupar unos con otros a lo mejor saliendo la misma idea yo pienso Jorge que sería más práctico por tema porque de repente hacerlo por registro ya es un poco más pues es más fácil se preste para que haya confusión y entonces se revisaron los registros que no eran mientras que así es por archivo es más fácil que por decir algo bueno A, B y C van a revisar comunitarias entonces un grupo de tres personas que van a revisar las propuestas comunitarias otro grupo de varias personas o sea no una sola persona no solo mi bus en el caso de transporte que hayan varias personas de la comisión viendo ese tema la idea sería que de ahí se revise el montón de propuestas que hay y luego se traigan a la mesa principal como el resumen o el compendio de las principales y ahí entonces habrá discusión con el resto del grupo pero que no tengamos que en esta reunión ir revisando uno por uno o hacer la tarea de todas las propuestas para entonces discutirlas todas sino que la idea no es que volviendo al tema que pusiste de mi bus si mi bus revisa transporte uno pienso que la idea no es que lo revisen ellos solos sino que haya de repente dos miembros más de la mesa y quizás de diferente experiencia o sea que no tengan nada que ver con transporte para que puedan traer otro punto de vista quizás menos técnico y más como de ciudadanía y entonces que en ese grupo tengan las discusiones profundas de los temas y entonces después traigan a la mesa principal miren después revisa todo lo de transporte identificamos estos cinco problemas y estas son las propuestas que nosotros estamos recomendando y se puede ampliar de repente alguien que no estaba en esa mesa trae otra propuesta nueva para resolver un problema que ya se identificó o sea pienso que quizás esa es la manera como yo visualizo el tema de los grupos pero me gustaría escuchar a otros de la comisión a ver cómo lo visualizan ¿no? Eliana Yo creo que el aporte heterogéneo es el que va a dar o sea el multidisciplinario en este caso porque obviamente tiene los aspectos técnicos del técnico pero tiene los aspectos del ser humano normal del ciudadano panameño que puede aportar desde incluso desde su ignorancia puede aportar y puede generar una discusión una discusión de altura y que claro que cuando se traiga ese tema si ya que vamos a tomar el tema de transporte se trae a la mesa se trae un resumen que obviamente le haga justicia a todas las a todas las las los comentarios que se recibieron no es como que bueno yo digo que lo que lo voy a solucionar es haciendo 17 líneas de metro con el permiso de Abdiel voy a solucionar haciendo 16 líneas de metro no o sea cómo llegaste a que esa era la solución entonces explicar cuál es el procedimiento detrás de cuáles son las opiniones que estás brindando porque uno para efectivamente alimentar a la mesa o sea alimentar a todos los que estamos aquí de cómo se llegaron a esas decisiones porque también me parece injusto injusto slash triste que solamente los ya que esto es más heterogéneo al principio yo pensé que iba a ser solamente de cada quien en su expertise pero si estamos todos participando por ejemplo a mí me gustaría participar en el de la basura y puedo aportar como ciudadana o alguien quiere aportar en el de transporte porque es usuario o me gustaría aportar en el de vivienda aunque tengo n cantidad de años que no sé lo que es construir una vivienda pero conozco de mobiliario urbano que también tiene que ver con el entorno de la vivienda entonces creo que esa discusión aporta quizás mucho más que todos los técnicos diciendo así son 17 líneas de metro y y que se traiga un resumen y se explique y de hecho que todos podamos salir de aquí ya que estamos en esta salgamos con un conocimiento general de cómo se llegaron a esas decisiones porque al final nosotros somos los que estamos representando la mesa y si dicen que no es que entre mi bus y el metro dijeron que iban a ser 17 líneas 17 líneas de metro y le preguntan Gustavo oye tú estabas en esa mesa sí pero yo nunca supe entonces queda Gustavo mal como profesional porque él va a decir están pasándote las cosas por encima y tú no estás participando entre comillas pese a que él sí estaba participando en su área de expertise entonces me parece sensato que sean grupos heterogéneos y que se haga una presentación cuando nos toque discutirlo de cómo se llegaron a esas decisiones y se pueda ilustrar a la sala para que todos estemos alineados si es que queremos estar alineados al final esto es para discutir y si no estamos alineados y decimos no no son 17 líneas de metro de nuevo con el perdón de a piel no son 17 líneas de metro son 94 ah bueno como tú dices que son 94 y se empieza la discusión y si hay que llegar a votación se vota pero que sea una discusión heterogénea que nutra la sala y sea ay disculpen que me entró alguien en la oficina y que sea de valor que le aporte valor a todos los que estamos participando de esta mesa excelente Eliana con esas 94 líneas llegamos a cada barriada uy llegamos a la barriada no te preocupes te llevo a la puerta de tu casa con esas 94 ok excelente el aporte es verdad yo a mí lo que me preocupa es que de repente si si que no se queden nadie excluido en el momento en el que están analizando y que todos sepamos por dónde más o menos tener una idea de lo que se está haciendo para poder enriquecer el aporte de los que dividan lo otro que tengo que ver que la cantidad de personas que tenemos aquí ahora mismo yo ahora mismo estoy viviendo aquí somos 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 siete porque tengo que sacar tres porque aquí tanto la relatora mi persona y el supervisor no tienen nada que ver con esta mesa entonces como cuando quiero decir que no tienen nada que ver con la mesa en el sentido que no no somos los comisionados quedan siete siete de los siete si pongo número tengo a los de mi bus que creo que son tres si no me equivoco si somos tres de mi bus que estamos en esta primera edición precisamente para empaparnos de cómo va a ser el ejercicio aquí en adelante excelente y de ahí me quedan cuatro de los cuatro creo que si no me equivoco Gustavo y y el señor Adiel Pilos son son de la misma institución ¿verdad? o me equivoco no yo estoy representando a la cámara de comercio ah ok perdón y el que el que ha venido también a algunas reuniones es Juan José Dutari que también Juan José por parte de la cámara de comercio ok excelente entonces por lo menos siempre han estado y es verdad las tres las tres veces que han estado aquí han estado representando a la cámara de comercio porque se han alternado entre uno y el otro y los dos siempre está el aporte y Dutari estuvo hoy se retiró pero él llegó en algún momento él llegó yo lo vi entrar ajá entonces tengo al señor Teomel tengo al señor Adiel Pilos que que si no me equivoco era de del metro ¿no? señor Pilos correcto correcto del metro Panamá del metro tengo a Teomel si no me equivoco Teomel es el de el de ¿cómo que se llama? Universidad de la Universidad de Panamá de la área de infraestructura ¿no? de ¿cómo que se llama? arquitectura me faltó el señor del del tránsito y la señora que es de de la CEP Omar que siempre viene sí es la primera que ha faltado ok lo que me pongo a pensar cuando estoy preguntando así es porque estoy tratando de ver tenemos una decisión que tomar o continuamos el archivo analizándolos todos no haciendo la división todavía para esperar que venga la mayor cantidad de gente en la en la siguiente convocatoria y que ya podamos ir teniendo y que ya esto quede como como que se llama como la idea que está saliendo aquí y como son poquitos registros 22 yo no me equivoco en mi matemática analicen que para empezar analizar ese archivo y salir de ese archivo en la siguiente en la siguiente sesión para no cargar en decir que vamos a empezar y en la siguiente sesión ponernos tanto mi parte exponiéndoselo a mis a mis a mi supervisor y a la gente que está de que podamos tener la mayor cantidad de comisionados para entonces hacer eso que acaba de decir Gustavo vamos a dividir el archivo vamos a dividirlo por por como que se llama por cluster y y cada comisionado heterogéneamente empezamos a porque en la siguiente lo más seguro que va a venir tal vez no tenga los tres de 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 mi bus sino que nada más va a estar uno representándolo me explico y si llegáramos hasta uno 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 aquí hubiéramos cuatro entonces vamos a ver ahora que tenemos los grupos de de whatsapp y todos los demás que estamos tratando de hacer verá que estamos haciendo el pacto está haciendo un esfuerzo grande por tratar de que la gente se empodere y vea la importancia de esto miren nada más en estos pequeños registros y miren cómo se nos fue toda la mañana y entre definir y leer es un trabajo que tenemos que hacer previo y eso que estamos nada más hablando de poco registro 28 nada más de un solo archivo entonces yo pienso que deberíamos para seguir con la práctica de cómo se sacan las propuestas y todo lo demás empezar dejando en composición terminar el archivo que tenemos ahora mismo en las propuestas que son las de Ciudad de Panamá de este archivo y entonces cuando el martes que nos reunamos de nuevo apenas que terminemos ese archivo que debe ser temprano porque ya todo el mundo lo debe haber leído y ya todo el mundo tiene que haber sacado propuestas que nada más lleguemos aquí no a leerlos sino ya las propuestas mira yo analicé esto Jorge y yo creo que por parte mía estos son los señalamientos en resumen de todas estas propuestas salen estos tres señalamientos y estas son las posibles soluciones y que los otros vayan sacando entonces hacemos la discusión de la propuesta la que mejor se acerque para resolver eso no debe si lo hacemos así nosotros terminamos ese archivo de una vez temprano y podemos continuar entonces para definir cuál es la siguiente mecánica que vamos a hacer para continuar y habiendo más más comisionado entonces no sé qué opinan ustedes porque yo pienso que dividir ahorita somos muy poquitos y va a pasar de que le va a quedar a alguien ese pocotón y va a decir oye a mí nada más y no podemos ni poner ni tres cuando habla comisionado ni poner tres comisionados por cada archivo para que vaya analizándolo como dijo Eliana porque nada vale que Eliana solo se va a enfrascar con un archivo eso no tiene razón de ser deberían ser por lo menos tres y si somos nueve diez a lo máximo pido ¿verdad? podamos agarrar tres archivos aunque sea bueno yo voy a agarrar transporte el otro va a agarrar tal y el otro va a agarrar tal y ya sabemos y para la siguiente no vamos no vamos analizando los archivos y ese día todavía que quedó el archivo pequeño de comunitario a nivel nacional que tampoco se ha analizado que era lo que se había aprobado en la última en la última ver estos dos archivos pequeños para agarrarle el ejercicio ya hemos visto que no es tan fácil agruparlos para después y sacar los señalamientos así que no sé espero lo que usted me diga qué opina yo tengo una pregunta Jorge nosotros sabemos cuál es el universo de los comisionados es decir aquí vamos a en algún momento cuando sea el final final vamos a ver deberíamos haber 18 personas o deberíamos haber cuatro personas porque por ejemplo nosotros recibimos invitación a inicios de esta semana no sé si están invitando también así poco a poco a la gente y va cayendo gente a cuenta gotas porque también es bastante difícil diseñar de esa forma porque no sé si los que estamos somos los que estamos o si va a venir alguien representante de sociedad civil o va a venir alguien de la TTT o va a venir alguien de otra institución y para saber cuál es el universo con el que contamos y así podemos entonces definir vamos tres por comisión o vamos o una comisión de tres va a tener que ver cuatro temas distintos por ejemplo o sea depende de la distribución que queramos hacer pero conociendo el universo si es una posibilidad conocer el universo bien te digo ahora mismo yo nada más veo el cielo no veo más arriba porque cada semana han habido personas que entran le han hecho invitaciones igual que a ustedes y de repente cuando ven esto algunos dicen me gusta algunos de repente no se aparecen por eso que siempre le pedimos que por lo menos siempre manden aunque sea el suplente para que la mesa haya representatividad hemos ido creciendo aquí la primera vez empezamos con nada la segunda vez empezamos con tres cuatro después vino la siguiente tuvimos siete y hoy tenemos más pero siempre las personas se la ha estado haciendo las invitaciones y sé que el pacto ha estado haciendo las invitaciones pero no muchos y por eso que se está tomando las listas porque eso se está tomando las listas de asistencia y se están mandando para saber quiénes son de las invitaciones que hicieron están llegando aquí deberíamos haber habido si lo que más cuento deberíamos tener más de diez personas si tuvieran todos los que han entrado desde la primera vez y hubiéramos podido hacer el ejercicio que está diciendo Gustavo ¿verdad? Yo tenía entendido que eran veinte comisionados o iban a ser veinte comisionados a la mesa no sé si al final ese número se llegó a invitar a veinte veinte personas sin contar los suplentes a veinte instituciones o veinte representantes o son menos o todavía se está terminando de completar los veinte o son más pero simplemente no se han conectado Sí, hasta ahora te puedo decir que no son veinte son menos pero se están se siguen llamando a las personas para que se vayan agregando a esta mesa y enriquecerla por eso que estamos por eso que que en lo que le he dicho estamos empezando con los con los pequeñitos con los archivos más pequeños para que cuando ya tengamos a a ¿cómo que se llama? en la esperanza de que cuando ya estemos más que venden los archivos pesados que son los que tienen un montón de registros estemos ya todos completos y ya tengamos la mecánica de cómo es la práctica de lo que estamos haciendo una disculpa si dale Liliana dale dale una cosita que si me parece que pudiera ser útil Jorge tú que estás liderando este esta esta comisión así como va a estar llegando la gente a cuenta gotas y llega mucha gente perdidita como llegaron los de mi bus va a seguir llegando gente perdidita quizás si tú te generas un documentito que explique cuáles son los alcances cómo se manejan las reuniones cuál cómo va a ser el tema de la participación de lo que hemos acordado hasta ahora ya esa persona si no recibe la invitación a las seis de la mañana como nos pasó hoy que tuvimos que correr las cosas pero ya esa persona puede leer eso y no llega tan perdido como llegamos nosotros y eso acelera la discusión porque también siento que perdimos entre comillas porque al final no perdimos ganamos tiempo todos nosotros pero quizás llovimos sobre mojado sobre algún mojado que ustedes ya tenían cuando llegamos nosotros con nuestro montón de preguntas quizás recoger esas preguntas generar un documento que la persona lo pueda leer antes de sentarse aquí y ya en el camino va como recogiendo las impresiones pero no llega perdidito voy a usar ese concepto perdidito como llegamos nosotros no sé si ese si ese documento existe si pudieras generarlo si quisieras que te ayudáramos incluso a generarlo pero me parece que sería útil para agilizar el resto de las reuniones y que los comisionados cuando lleguemos ya tengamos una idea de a qué es a lo que venimos bien lo que pasa es que el documento existe y gracias a Dios yo no empezaba a hacer introducción 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 cada vez que vamos entrando porque es tedioso porque el documento existe lo que yo estoy pensando yo estoy asumiendo de que ustedes cuando están viniendo yo no sé a quién invitan porque yo no me doy cuenta quiénes son las personas a las que van a invitar no lo sé yo me doy cuenta cuando entre por eso que nosotros para una cuestión interna estamos recibiéndolos a ustedes y le estamos tomando el celular y el correo verificándolo porque la primera vez yo mandé correos con los insumos y la mayoría me rebotaron me rebotaron un montón y eran que los correos estaban mal editados entonces por eso es que ahorita siempre Edilma les pedí a ustedes que le den el correo y el whatsapp para poder no para abrumarnos con cosas sino para saber que tenemos ya ese comisionado sumado a la capa por lo menos escribirle y decirle recuerda que hoy viene hoy vamos a hacer tal cosa o recuerda que estamos para hacer eso que no es lo que no es lo lo que se debería hacer pero es lo que hemos estado haciendo para poder pero no sabemos sinceramente quiénes son los que son invitados eso lo está haciendo el pacto ok y ese documento pudieras compartirlo con los que estamos en esta sala para que no sé si todos los demás lo tienen y somos los únicos que no lo tenemos no si yo les voy a compartir los documentos que yo tengo voy a voy a voy a caer lo que además habla de mecánica metodología cuánto haciendo eso lo explica aquí y hay uno que era el que le quería conseguir pero no lo he encontrado que eso voy a tengo que pedir lo que era la que hablaba de cómo se atacaban las propuestas y los señalamientos yo lo único después de rescatar fue lo que él tenía que era una imagen que tomé de la pantalla cuando estaban dando ese tema pero no tengo el archivo lo estoy buscando para poder hacerlo porque yo siento que ustedes al igual que yo deben de saber qué es todo esto y con todo lo que nos estamos enfrentando ¿verdad? Yo no sé si todos estamos si todos lo sabemos porque nosotros puedo hablar por María del Rosario René y yo no sabemos y no sé si hay alguien del resto de las instituciones del resto de los comisionados que también tenga esa misma duda y estamos aquí con la mejor de nuestras intenciones bien contentos de estar participando pero si tiene una estructura definitivamente siempre es mucho más sensato que sigamos esa estructura Ok yo voy a yo voy a tratar de conseguir los archivos explicarle qué es la labor del facilitador primero no soy el líder de la mesa aclarando eso que eso fue lo primero que me lo recalcaron no soy el líder de la mesa soy un facilitador como facilitador es como tratar de ayudar a que las discusiones sean en el concepto de lo más amena posible verdad porque a veces como pasa en algunas de repente uno quiere imponer o su posición o esto mi labor es tratar que ese diálogo sea en el marco del respeto fluido y que sea de la forma más clara incluso cuando lleguemos si llegáramos a tener los consensos o las votaciones que todo sea de la forma transparente es el agadormia como facilitador y el de Dilma como relatora es tomar nota de todo lo importante que pasa en la sesión y llevar esto al punto de plasmarlo en un formato que tenemos predefinido que fue como el que le enseñé pero los líderes de la mesa son realmente son los comisionados ustedes entonces yo puedo manejarme según como usted me diga pero yo sé que en estos días he mostrado como tratando de liderar pareciéramos que lideramos la mesa pero es como tratando de llevar para que fuéramos entrando en el ya cuando empiecen la confianza ya la conversación ya saben que hay un grupo ya puede Gustavo de repente escribir en el grupo y mira una idea y tal cosa no tiene que esperar hasta el martes o hasta el viernes para exponer la idea porque él puede adelantar de repente por el whatsapp y lo vemos ahí no van a ver como diga Dilma no van a ver saluditos y esas cuestiones y los mensajes y yo también yo soy muy cristiano pero ustedes no van a ver ahí poniendo pegatinas de Dios bendiga y nada de eso porque el fundamento de eso es que solamente para las cuestiones de la mesa de infraestructura y eso es lo que hemos tratado para tratar de sumar a la mayoría de la gente de los que están aquí entonces yo les voy a tratar de hacer llegar los formatos de los que tengo son de los que tengo para que tengan una exposición de lo que de lo que una visión más amplia de lo que está aquí más los archivos que gracias a Dios ya les llegaron ya pueden ir analizando el archivo de repente y lo que yo pido es que para la siguiente sesión la del martes podamos terminar verdaderamente lo que se aprobó en la primera sesión y exiguiendo lo que se aprobó en la primera sesión y no salirme de eso terminar lo que hace falta de Panamá con propuestas y propuestas de solución y resumen de señalamiento en lo que en lo que en lo que en lo que en el caso para poder salir de ese archivo y decir que ese archivo por lo menos ya lo culminamos ¿no? hasta el momento que me digan que mis que mis superiores o mis como que se puede decirlo las personas que 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 están encargadas vayan a analizar el archivo y digan mira ¿sabes una cosa? Jorge tiene que regresar para abajo ese ese formador que mandaste porque tienes que esperar que estén todos y no lo vean como que aquí hay un consenso de lo que las personas que estaban aquí ¿verdad? eso puede pasar y no y no me va a afectar pero bueno eso es el trabajo y es la mecánica y estamos todos aprendiendo no creo para muchos esto es nuevo pero creo en lo importante de esto creo que esto es una tarea excepcional entonces no sé si si alguien tiene algo más que decir ya son las yo iba a comentar nada más con lo que dijiste estoy de acuerdo que digo si somos pocos comisionados pues difícilmente se pueden hacer grupos la idea no es que los grupos sean de de dos y mucho menos un comisionado si es mínimo tres pienso que en esa línea pues si se están sumando nuevos comisionados y se están intentando dinamizar dinamizar la mesa en ese sentido estaría de acuerdo que la otra semana por lo menos en la primera sesión del martes se discuta el archivo que quedó pendiente o sea sin subgrupos sino todos pero que todo el mundo lo revise y lo lea antes de la sesión y que entremos de una vez ese día a plantear ya un resumen de lo que vimos y las posibles propuestas y pienso que pues más adelante a medida que se sumen nuevos comisionados de repente los próximos temas ya se pueden hacer los grupos e inclusive aprovechando que quizás los otros van a estar nuevos y ya algunos hemos estado en varias sesiones podríamos hacer grupos donde los que ya tenemos varias sesiones participando estén en cada subgrupo para que no queden grupos de pura gente nueva y se pueda como que llevar un poco la misma dinámica a todos los grupos pienso que eso podía ayudar a que lo que se está incorporando nuevo entre más rápido en la dinámica que hemos ido estableciendo y bueno lo otro una sugerencia yo porque por lo que veo al final aquí en las diferentes reuniones hemos estado conversando diferentes ideas de cómo podemos tener una una discusión provechosa pero entendiendo que hay 11 mesas creo que fuera muy bueno no sé si ya sería tú con otros facilitadores o a qué nivel se haría pero que se pueda intercambiar un poco de retroalimentación de cómo se están haciendo las otras mesas qué prácticas han adoptado y que se pueda compartir las buenas prácticas y las cosas que estén dando resultados en otras mesas yo sí he escuchado por lo menos dos o tres mesas que sí han tenido mayor participación que la nuestra entonces no sé si se debe solamente a que tienen más comisionados o es que ellos los contactan antes de las reuniones para asegurar que van a participar o y también cómo llevan la discusión yo creo que eso fuera bueno para que cada mesa no tenga que estar reinventando la rueda correcto coincido contigo si nosotros Gustavo nuestro coordinador de la región transísmica nosotros nos reunimos después de casi siempre después de cada sesión y nos reunimos todos los de las diferentes mesas y compartimos y escuchamos y tenemos todavía no te voy a pegar es la misma problemática en todas las mesas la baja la baja cantidad de comisionados participando y estamos cada uno creando como mecánicas para ver y yo aprendo estas mecánicas las hemos aprendido de repente de otros que han puesto algunas pero siempre estamos como de manos atadas por la poca cantidad de comisionados si llegáramos a empoderar que es lo que queríamos hacer en el grupo de WhatsApp es como que ellos sienten que es importante y que cuando están viendo que uno está ahí hondándole de repente voy a entrar mira voy a entrar y eso haga que que un día tengamos suficiente cantidad y podamos tomar podamos hacer mejor el trabajo pero y por eso fue que cuando tú dijiste lo que de no sé si fuiste tú pero fue Teomel o Omar que ellos dijeron vamos a hacer una agenda para la siguiente para que ya no sea de que vas a empezar en ese día y esto es lo que estamos haciendo de que lo que queda ahí ya sabemos que la siguiente ya sabemos por dónde vamos a empezar y eso lo aprendimos de que otras mesas lo hicieron porque algunas se han quedado con la cuestión de que son muy pocos o se cae la mesa pero lo que queremos es seguir hacia adelante y que sabemos que el pacto está llamando personas cada día más cada día hoy tenemos a Eliana y a su equipo y ya es una persona y me encanta que Eliana ha conversado ha hecho propuestas ha hecho preguntas no se quedó en silencio si no hubiera sido como otra vez que aló me están escuchando buenas buenas en esta vuelta no tuve que hacer así al contrario siempre estaba alguien aportando una idea verdad así que eso es lo que se quiere yo no soy el que tengo que hablar aquí el que tienen que hablar son ustedes pero si no lo hacen entonces para la siguiente si cada uno lee el Excel estoy seguro que desde que empezamos a las 8 que es la hora de inicio vamos a empezar de una vez que cuál es la primera propuesta quién dijo tal y va saliendo la propuesta y empezamos a analizar vamos a corregir cuando vamos a ver se fue ese archivo porque salió del consenso de todos nosotros así que yo cuento con su con su apoyo igual pueden contar con el mío para nivel de cualquier cosa si me dicen hey Jorge yo quisiera que tú agarraras el archivo y tú crees que tú podías crear una especie de filtro para que pudiéramos esas son las partes ustedes me dicen yo bueno vamos para ahí y me voy también emocionando y voy poniendo hacer lo que sea necesario para que ustedes puedan trabajar mejor el archivo los archivos entonces para ir finalizando para la siguiente sesión está seguir viendo el archivo que estamos viendo que ya todo debe estar claro que es la región nos toca del archivo de comunitario ya vimos Colón y sacamos dos dos señalamientos resumiendo los señalamientos que estaban allí y dos propuestas ahora falta con Panamá sacar del área de Panamá ¿verdad? los señalamientos y propuestas que están allí ¿verdad? para salir del área de Panamá eso es lo que va a ser para la siguiente sesión y si y si en la siguiente sesión seguimos y no haya la suficiente cantidad para para seguir analizamos entonces el gemelo de él que sería el archivo comunitario pero a nivel nacional porque son dos este es nacional estamos viendo el transímico que es regional y el nacional supuestamente entre comillas lo digo deben de ser puras propuestas que afectan a nivel nacional puede ser verdad puede ser mentira porque acuérdense que ahora es que se están analizando las propuestas mientras que seamos poco yo pienso que es la mejor mecánica hasta que podamos junto con la organización nuestro supervisor y todos los que están aquí en el en el en el pacto bicentenario sé que están haciendo un esfuerzo grande porque la gente se sume cuando lleguemos a tener la cantidad ya nosotros usted van a ser como digo Gustavo ya no tengo yo que explicar sino que mire usted nuevo está entrando lo vamos a sumar con Gustavo Gustavo y ya Gustavo después puede agarrar con esa comisionada explicarle mira aquí le hacemos esto y vamos a hacer y ya no es ya ya no es solamente que hay que perder todo este tiempo haciendo explicaciones de la misma cosa no sé si alguien más tenga algo más que decir algo más que agregar ok ok entonces tengo claro de que la siguiente sesión vamos a atender el archivo que se refiere en el área comunitario a Panamá que es el mismo archivo que estábamos viendo espero que todos lo tengan si alguno no saben cuál me dicen para yo mandárselo o decirle es el archivo tal es el archivo que tiene a nivel de comunitario región transímica infraestructura ver el área Panamá para la siguiente sesión y también que vean el de comunitario nacional pero el archivo más pequeño porque hay varios archivos varios archivos que dicen lo mismo pero estamos viendo los más pequeños los que están alrededor entre como le ha estado haciendo comunitaria estos dos archivos que estoy presentando en pantalla si no me equivoco se ven son los archivos transímicos el que estamos trabajando ahora mismo comunitario este es el tamaño del archivo más pequeño y el otro es si no llegamos ese día y que seamos todavía muy poco nacional y vamos a ver el área comunitaria si hay bastante comisionado ese día automáticamente terminando transímica empezamos a hacer el debate sobre la mecánica de trabajo para empezar a atacar los otros archivos así que Dios me los bendiga Dios bendiga a Panamá que Dios nos dé sabiduría no sé si si Edilma tiene algo que aportar para ir cerrando bueno solamente agradecer a todos los que participaron agradecer también por el entusiasmo la participación las consultas las dudas cualquier señalamiento todo lo que se ha hecho por la mejora de las reuniones me parece formidable me parece muy bien porque creo que uno demuestra el interés y el compromiso de poder poder salir adelante y sacar nuestra mesa pues sacar los diálogos ayudar en lo que podamos todos contribuyendo después de haber aclarado todas las dudas como mencionó Eliana tenerles para los que vengan próximamente como bien mencionaste tú también que no sabemos en un momento dado quiénes son los invitados para que puedan estar ilustrados con el compromiso de que lean antes de llegar entonces yo creo que dicho eso y todo lo que se ha visto y aportado hoy hemos avanzado hemos avanzado estamos ya en discusiones así que creo que estamos en buena línea y de verdad que agradezco a todos mucho mucho el haber venido y les pido que continúen acompañándonos para que podamos tener el debate el diálogo podamos enriquecernos con los aportes no importa si nuestras profesiones no sean específicamente nada relacionado con infraestructura como dijimos pero el interés y conocimientos previos por alguna razón van a ayudar a que podamos desarrollar esto y podamos responder a la ciudadanía que es lo que se espera gracias nuevamente por haber estado así que bueno muchas gracias y nos vemos el martes a las 8 de la mañana 10 minutos antes siempre estamos iniciando así que nos vemos el martes gracias a todos gracias y de veras que han sido un gran apoyo hoy verdad me gustó la discusión poco a poco la mayoría no nos conocemos pero creo que ya estamos por lo menos ya hay una forma de poder conversar entonces como la escuela cuando uno empezaba al principio ya va así como que uno no sabía y después ya estábamos todos compartiendo unos con otros así que nos vemos el martes y que Dios los bendiga nada más ay sorry me van a molestando de nuevo pero no tenemos la invitación del martes entonces no sé si será el mismo link en el que estamos ahora o tenemos una una invitación distinta y Jorge te encargo que nos envíes los documentos que nos dan la estructura de cómo se tiene que estructurar el tema para que cada vez vayamos enriqueciéndonos más y sacando rápido los temas si sabemos que es lo que tenemos que sacar no es un documento de que diga cómo es la estructura lo que te voy a mandar es más o menos lo que nos mandaron nosotros que nos sirvió para conocer qué era el pacto bicentenario y más o menos algunas explicaciones que es una diapositiva eso es lo que te voy a mandar eso será de aporte para todos en esta en esta mesa y lo que con respecto al link si ustedes no reciben el link yo siempre estoy viendo el whatsapp y para eso es el grupo si en un momento dado no lo reciben ustedes me escriben no recibí el link y yo saco una copia del link y lo pego ahí ok el link se genera ni yo sé los links el link se genera en cada sesión generan un link y hacen invitación dale fantástico muchísimas gracias igual chao que la pasen bien hasta luego que tengan buen día hasta luego gracias a todos buen fin de semana gracias a todos gracias a todos